... Ingresamos en el último tramo de Poder Pensar. Hace unos días nada más se vivió el tradicional MacDia Feliz que organiza esta cadena de restaurantes internacional para recaudar fondos. En su momento esto estuvo muy ligado a lo que fue la Fundación Pelufo Higgins que atiende a los niños con cáncer aquí en el Uruguay. Este año lo que se recaudó va para una nueva fundación a cargo de la propia cadena de restaurantes de McDonald's para crear una casa dentro del Pereira Rosel para atender a familiares de niños que pasen por el CTI del Hospital Pediátrico y desligándose de alguna forma de lo que fue en ese momento o en aquel momento las campañas por la Fundación Pelufo Higgins. Hoy estamos recibiendo aquí en Poder Pensar al doctor Ney Castillo que es el director del Servicio de Cáncer Infantil del Hospital Pereira Rosel. En su momento parte de la Fundación Pelufo Higgins después de una polémica muy fuerte terminó habiendo allí una especie de división. Para saber en qué está el tratamiento a los niños con cáncer aquí en Uruguay qué pasó con la Fundación y qué está pasando con los médicos es que lo invitamos hoy aquí al programa. Gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. ¿Cómo definiría usted la situación? Y cuénteme cómo ha sido esa división después de una pelea muy fuerte y una discusión muy intensa con quienes están al frente de la Fundación Pelufo Higgins. Bueno, lo más importante de la situación es que los pacientes están siendo atendidos en forma regular y sin ninguna diferencia con lo que sucedía anteriormente. Esto es gracias, como conversamos un poquito fuera de cámaras, a la gran buena voluntad de mis compañeros que están trabajando en el hospital desde el 15 de julio sin cobrar. ¿Cuánto? Usted, por ejemplo, me decía, hay médicos, entre los que usted está incluido, que hace cinco meses no cobran. Exacto, exacto, porque hay una promesa. En principio nosotros dijimos que estábamos dispuestos a trabajar dos meses en aras sin cobrar, en aras de que la situación se regularizara y que hubiera ese cambio, vamos a decir, desde la fundación anterior a la Pérez Scremini. Pérez Scremini es la nueva fundación, integrada hoy por hoy por los médicos solamente. Bueno, en realidad no está ninguno de nosotros. Fue creada a inspiración nuestra, igual que la otra, pero no la integra ninguno de los miembros del equipo activo médico, sino que son padres de chicos que tienen o han tenido, representantes muy conocidos de nuestra sociedad y o gente que de una manera u otra ha estado involucrada en el problema del cáncer. Nosotros no la componemos tampoco. Pero bueno, nosotros ofrecimos a las autoridades de hace en aras de poder concretar un rápido pasaje de una fundación a otra, tal como ellos acordaron con nosotros, de que íbamos por lo menos dos meses a acompañar el movimiento sin cobrar, porque muchos de los compañeros obviamente viven de esto y no hay forma de sobrevivir o parar un hogar sin cobrar. A esta altura han pagado la semana pasada 15 días de julio, pero no han cumplido con lo que nos habían prometido. Es bastante complicado porque nosotros no queremos dejar el servicio, pero por otro lado tenemos promesas incumplidas que entendemos. Siempre hay un problema, es una cuestión complicada, porque siempre hay un problema más importante que el nuestro. Obviamente ha habido problemas muy importantes, pero bueno, a esta altura existe cierto cansancio que es ameritado por la falta de respuesta. ¿Cuántos médicos son los que están afectados? Y son 15. No solo el pago de sueldos, que es un problema importante, sino que tenemos la promesa escrita y aprobada por el directorio de ACE de que se va a firmar el acuerdo entre la nueva fundación y ACE, y bueno, se pasa de un mes para otro, de una quincena para otro y no se cumple. Y bueno, y ante esta situación, bueno, justamente hoy tuvimos una reunión, el grupo médico, y decidimos en una buena onda, porque no nos gusta y no somos del estilo de presionar con cosas, y bueno, vamos a darle un plazo a las autoridades de ACE y a la dirección del hospital para que concreten. ¿Qué plazo? Y seguramente hasta el 10 de diciembre, si el 10 de diciembre esto no se resuelve, no hay forma que mis compañeros puedan seguir trabajando, y yo podamos seguir trabajando, bajo promesa de que se van a hacer cosas que no se hacen. ¿Cuántos niños con cáncer están atendiendo ahora? Y en este momento hay, entre los nuevos pacientes y los que tenemos en seguimiento, alrededor de 1.500 chicos. Cuénteme qué relación tienen hoy con la Fundación Pelufo-Higgins, y qué es la Fundación Pelufo-Higgins después de esta separación de los médicos. Y bueno, es muy difícil, porque es una de las cosas que nosotros le explicamos a la dirección del hospital. Yo dirijo un servicio que consta de médicos, nurses, enfermeras, auxiliares de servicio y administrativos. Pero el sueldo no depende de nosotros, sino de HACE o de la institución a la que yo pertenezco, sino que depende de una fundación. Y el otro día, por ejemplo, a mi secretaria la suspendieron tres días, porque cumplía órdenes mías y no orden del que le paga el sueldo. Entonces se hace una situación muy complicada, muy difícil, es decir, como que hay dos poderes funcionando del mismo servicio. Nosotros aceptamos esta situación por un tema de tratar de consolidar un nuevo servicio y que fuera transitorio. Pero ya la transitoriedad se viene postergando, postergando, y en realidad no ayuda a ninguna de las dos partes. La Fundación hoy está apoyando el servicio, obviamente, de la Pelufo-Higgins, pero esto va a ser transitorio, hasta realmente se cumpla con lo que hace, nos ha prometido. Y después se quedará manejando con dinero que nosotros conseguimos para los niños con cáncer, con un centro... Es una de las piedras, y es bueno poner un poco el énfasis en este punto que usted menciona, es una de las piedras angulares de todo el conflicto entre ustedes y la directiva de la Fundación Pelufo-Higgins. La Fundación se embarcó en la creación de un centro de telemedicina que está ubicado allí dentro del propio predio del Pereira Rosel, que ustedes no compartían. ¿Por qué no compartían este centro que se inaugurará seguramente en breve? Bueno, nosotros no podemos compartir algo que no es una prioridad en cuanto a las inversiones que el servicio tiene. Nosotros hay cantidad de cosas que necesitábamos como prioritarias para atender mejor los chicos. Dijimos un centro para cuidados paliativos, una radioterapia mejor que la que tenemos, que tenemos una radioterapia de cerca de 30 años de antigüedad, aparatos para diagnosticar mejor la leucemia, que es la enfermedad más frecuente. Todas cosas que nos vinieron negando sistemáticamente en los últimos 5 o 6 años. Y bueno, la Fundación sale haciendo una inversión de más de 2 millones de dólares en algo que nosotros no nos oponemos, pero decimos, ese dinero que fue juntado, fue juntado para atender mejor los niños con cáncer de nuestro país. ¿Y este centro qué relación tiene con los niños con cáncer? Y bueno, tangencialmente, podríamos obtener alguna conferencia con el exterior, es decir, con especialistas, cosas que nosotros hacemos regularmente sin teleconferencia. Pero bueno, tangencialmente nos puede servir, pero no es una prioridad de ninguna manera. ¿Ese centro para qué está pensado? ¿Qué es lo que es? Bueno, está pensado para intercambiar con colegas del extranjero, un intercambio que hoy se hace muy fluidamente, incluso en otras partes de Montevideo, o lo hacemos muy fluidamente a través de Internet, que hoy el acceso es muy sencillo, nosotros tenemos teleconferencias programadas por Internet con nuestros colegas de Estados Unidos semanalmente, pero bueno, también les sirve a ACE, que es uno de los problemas, digo, problemas para nosotros, porque bueno, va a intercomunicar prácticamente todos los hospitales del interior del país con Montevideo a través de ese centro de teleconferencia, que la Fundación está colocando centrales o minicentrales en distintos departamentos del Uruguay para intercomunicarse. Es básicamente un gran mecanismo de comunicación, no es un centro, porque mucha gente podría pensar, bueno, es un centro de tratamiento que va a tener determinadas especialidades. No, es un centro de comunicación muy sofisticado, vamos a decir, que es útil, digo, nunca dijimos que no es útil, lo que pasa que bueno, se invirtieron, y se va a seguir invirtiendo mucho dinero, pero en detrimento de las cosas que nosotros hemos acordado entre todos los colegas, que son mucho más prioritarias para mejor atender a los chicos. ¿Usted tiene algún tipo de relación hoy con Bartesay, que está al frente de la Fundación Política? No, no, para nada, obviamente después de todo lo que pasó, la relación es cero. Nosotros igual hicimos el equipo médico, hizo varias gestiones de acercamiento indirecto para tratar de buscar una solución en beneficio no nuestra, sino de los chicos. Intermediación en la cual participó el dicano de la Facultad de Medicina, el actual intendente de Canelones, Marcos Carambula, que fue presidente del SMU, y bueno, fueron infructuosas porque su posición es irreductible, ¿no? Entonces, cuando usted preside una asociación de beneficencia como es la nuestra, y no ve que lo más importante es la meta, que son los chicos, y prioriza posiciones personales, evidentemente no está cumpliendo el rol para el cual está asignado. Me quedé pensando en ahí cuando usted decía tenemos equipos muy envejecidos de repente para hacer radioterapia, y bueno, la pregunta es qué pasa en ese terreno, en el terreno del tratamiento al niño que tiene cáncer, y de aquí al futuro, ¿no? Porque en su momento la Fundación Pelufo Jiménez fue fundamental en ese tipo de cosas, de equipamiento. Claro, claro, bueno, efectivamente la Fundación fue fundamental, le dio no solo una actualización, sino que hicimos punta en algunas cosas en Latinoamérica, pero bueno, después el presidente y sus heladeros se pensaron que no había más nada para hacer, se dieron por autosatisfechos por lo que ya habíamos conseguido, sin pensar lo que todo el mundo con relativa inteligencia se da cuenta, que la oncología es muy cambiante, ha progresado muchísimo, que todos los días aparece algo nuevo, nosotros no pretendemos tener todo lo que se va adquiriendo, pero bueno, ahora hay hoy, estoy saliendo para ahí, un simposio de neurooncología, al cual vinieron técnicos extranjeros, y bueno, ayer participando en una reunión con un ojo de ellos, dice, no puedo creer que no tengan tal tipo de radioterapia todavía en Montevideo, y yo, no, no la tenemos, no la tenemos, lamentablemente podemos intercambiar por teleconferencia de una semana, y seguramente alguien me dirá, bueno, vamos a hacer este tipo de radioterapia, y yo no la tengo. Entonces, es la cola delante de la cabeza, lo que hemos hecho, y lamentablemente, para mí, lo digo abiertamente, defraudando lo que la gente ha hecho, que ha puesto dinero para mejorar y dar equidad a un servicio de cáncer público que tenemos en el país, que fue, realmente fue ejemplo. Esto que ha pasado entre ustedes y la fundación, ¿creen que ha sido un golpe letal, de muerte, para todo ese tipo de campaña, para ayudar a los niños con cáncer, ha quedado...? Bueno, nosotros nos tenemos muchísima confianza, porque acabamos de liderar, de alguna manera, la construcción de una nueva fundación, con gente que tiene muchísima expectativa, que tiene, además, mucha fuerza, son dos o tres de ellos, son padres de chicos que han tenido la enfermedad, que tienen muy buena disposición, buenas ideas, y yo creo que el movimiento no se va a pagar, lo que me está dando un poco de impaciencia, pero una impaciencia lógica, porque han pasado casi un año desde que empezamos este problema, la falta de resolución de las autoridades para tomar las medidas de una vez por todas, porque está dilatando esta situación, están perjudicando el servicio, están perjudicando el andamiaje, y están haciendo perder confianza a todo lo que ellos mismos promovieron que iban a concretar. Le agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. No, no, ha sido un gusto. Nosotros vamos cerrando por aquí el programa, nos vamos a reencontrar, como siempre, la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!